He aprendido mucho con las consultas que te hago, que te ataste. Por ahí pienso que no voy a cansar un poco con tantas preguntas, pero vos sabés que a mí me gusta averiguar eso. Bueno, la primera jornada, cuando fue allá por agosto, lo que había presentado era una experiencia que yo llamé, que me debía llamar biosolarización del suelo, para una, lo que yo llamé, acotada parcela de huerta familiar agroecológica. A lo mejor eso responde a la pregunta que usted hace al principio, cuál era el límite. En la primera experiencia, creo que no tenía más de lo que hice, más de 2 metros cuadrados. Y esta aún menos. Y hay algunas diferencias, así que es aplicable. Según un resumen de esto, digo que es aplicable también a pequeñas parcelas. En este caso, como en aquel, lo que hice fue hacerlo, la parcela solarizada comparada con una parcela testigo. Y yo tuve unos resultados importantes, había diferencias. En esto fui un poco más allá, y lo que quise hacer era comparar, hacer otra comparación. Que era, además de la parcela solarizada, hacer, y la testigo, y hacer otra parcela al lado, con lo que se llama, comúnmente se conoce como mulching, o recubrimiento del suelo, con hojas de distintas especies, pueden ser, y ver entonces, evaluar ahí los resultados. ¿Cuál es la parcela? Mirá, vos podés tocar acá con el mouse. Ahí va a pasar, con el izquierdo. En esta oportunidad, bueno, lo que hice, la evaluación fue sobre todo un cultivo de acelga. En la anterior había sido de acelga y de rabanito, para ver especies de hojas, y especies de, lo cual, lo que se obtiene es la raíz, para la acelga. Está en la foto, después si quieren ver la foto de rabanito, te lo ven el bóster, si se acercan, mirá. Por eso entonces fue parcela, lo que hice en esta oportunidad, parcela solarizada, la parcela con cobertura de hojas, y la testigo. Ahí está donde estaba la preparación. En el número uno, ella había depositado las hojas de crucífera, yo usé de coliflor y repollo. La de medio, la parcela testigo, y la otra donde hice el recubrimiento con hojas. Eso fue después, esta foto corresponde a unos 30, 35 días más o menos, de que platiqué la solarización. Una vez traído del nylon, de la primera que era la de solarización, y de la tercera, retiraba las hojas que hicieron de cobertura. Tanto en la uno como en la tres, donde hubo algún tipo de recubrimiento, la primera observación da que malezas no aparecieron, mientras que en la que era la testigo, donde no hubo ninguna aplicación, hubo una aparición importante de distintas malezas, como se ven ahí. Y algo también importante para tener en cuenta, es el uso de estos del acolchado, que le deja al suelo una buena estructura, en cuanto hace al suelo, y aumenta también la materia orgánica. Así que hay una buena aplicación que se puede hacer también. Bueno, en esta edad ya había hecho los primeros trasplantes, pero que había hecho las cejas, fueron hechas primero en una bandeja de cultivo, después repicadas a macetas de cultivo, y después en ahí, pasadas ya directamente a los suelos. Esas son las tres, al día, prácticamente el mismo día, de esta plantada. Ahí ya tenemos una semana de trasplantada, y se puede ver ya una pequeña diferencia entre la 1 y la 3, en favor de la 1, de la solarizada, y también las 2 con respecto a la testigo. Ahí seguimos avanzando, y ya tenemos dos semanas, y también se puede seguir viendo la diferencia, también hay en la tercera, una aparición de algunas malezas, que era donde no había, ha habido recubrimiento de, con el nylon o la biosolarización. Esto, hasta ahora, yo pude hacer una determinación cualitativa, porque todavía lo que había plantado ahí no había alcanzado un desarrollo vegetativo suficiente como para poder hacer después una evaluación cuantitativa, la que ya le prometí a María, que cuando la tenga, la vamos a hacer en cuanto a peso de la planta, y más a poliar, a verlo, como se ve ahí, de una forma muy disipiente, pero ya se perfila que biosolarización, se impone, digamos, así un poco, tanto, ni hablar a la, a la testigo, pero también a la, de hecho, el recubrimiento. Así que ya después, cuando tenga los valores, yo se los voy a pasar y después estarán en nombre de ellas para poder, quien le, que siempre sea, sí. Una pregunta, ¿en qué época lo disfruto? Esto es, ahora, en los últimos tiempos de, digamos, de la solarización, ahora sí, en verano, tuve, sí, febrero, febrero, se descubrió más o menos todo un mes y medio, digo todo. ¿De febrero a marzo? Sí, mediados de marzo, más. Y le hago otra pregunta, ¿dónde usted puso las hojas de la crucifera y lo tapó y la hoja no lo tapó? No, no, sí, 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 ahí me faltó la foto, digamos, de que después de agregar la crucifera, le hice nylon también. ¿A la crucifera le puso nylon y a la otra no? A hojas no, no, ahí no. ¿Y no lo tiró? ¿Las puso así medianas? Sí, 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 y cuando, después de haberlo hecho pensé que como hice en aquella oportunidad anterior lo había triturado, pero cuando saqué, levanté todo y encontré que no quedaba nada, ya no había sido, se ve que se había. Así que en eso, era como que había hecho un proceso de compostaje también, ¿no? El antestígor tiró la pared y se logró. Sí, sí, después saqué todo y para empezar la otra vez y se esperó también otra cosa que se ve la biosolverización y evitar las malezas, ¿no? Una consulta, tal vez otra opción sería dejar o tal vez lo hiciste, dejar la cubierta de hojas, ¿por qué retirarla? Una vez que, para el caso comparativo tal vez está bien, pero a lo largo del desarrollo del cultivo tal vez al usar una cubierta con hojas o pasta o pasto seco tal vez censar en dejarlo y no sacarlo. Sí, sí, por eso. Yo quería hacer una evaluación digamos con los mismos factores de tiempo de las tres parcelas y después, sí, yo he hecho otra experiencia con la... Sí, no, es muy... lo de la cochada es muy bueno porque hace una estructura... Yo no traje una foto que no la pasé acá pero había tomado porciones de cada una de las tres y se veía la que tenía el cubrimiento de hojas y acá en esta se ve se ve cuando están las tres ahí se ven inclusive las mismas de las solarizadas como que estuviera plachado para hacer el suelo pero en la otra en la del cubrimiento de hojas sí, tenía una foto donde estaba la... digamos cómo había la estructura que había quedado le hice saqué tres de muertos sí, sí, toda la porosidad que tenía y todo el color también muy oscuro que es el gran aporte de materia orgánica sí, no, eso es es una práctica muy conveniente la de la cochada del suelo sí, sí pero no es incompatible ¿cómo podés solarizar y después poner la construcción y la hoja se puede solarizar no, lo más que él quería comparar una variada claro, él hizo un ensayo para hacer el ensayo hay que aislarse lamentablemente pero después todo junto redondeamos sí, después se puede ir a pinar un poco más y hacer solar igualmente después se puede dar justo a todos la cobertura para mejorar la estructura del suelo y seguramente el solarizado te va a dar mucho mejor sí, solarizado más acotado claro bueno ahora perdón perdón en la parcela una vez que tapó durante ese mes y medio ¿volvió a regar? no yo hice un riego agundarte al suelo sí sí quedó una saturación del suelo que yo la veía digamos a diario porque si veía que llegaba por el sol fuerte que era y todo que se llegaba a secar hubiera puesto cintas de riego pero veía que se mantenía porque por ahí se veía como que el agua se condensaba y se veía en el aire que a lo mejor no era correcto porque no debería haber lugar para aire no debería que se ve que alguna alguna parte de aire se ingestró bueno pero en general fue durante todo el periodo que estuvo fue con directamente la saturación que hice al principio ahora después sí cuando ya empezaron la planta cuando plantee ahí sí ya riego todos los días ¿no? para que ¿qué posición tiene? eso es una es una una esquina de de una pared y otra pero no tiene techo no, no, no sí, sí el terreno de digamos eso hace y la posición la dirección norte-sur norte-sur sí mira, mucha temperatura sí, sí, sí es lo que más es la parte que más al día todo al este y al sur protegido por la pared sí, hay paredes un poco altas en el caso de la casita sí, sí casi de un parma y sí sí, sí sí, sí no, no, no hay paredes muy altas muy lindo para plantar tomate temprano en esa esquina tomate capaz que lo tenés hasta yo he tenido experiencias de amigos que han hecho no, no lo han hecho con solarización sino han hecho así en pared que dan así y tienen tomate casi hasta limpia sí no, no, no no, no, no no, no, no lo que he experimentado hasta ahora son estos de una buena idea para hacer una próxima con una situación para tomate el año que viene para saber el tiempo que te va a dar bueno ahora el Gabriel nos va a explicar brevemente un ensayo que empezó porque la idea es más adelante hacer todo un encuentro con los ensayitos que estamos haciendo de preparados naturales y bueno como él empezó a trabajar en el tema nos quería compartir sus avances la idea es que podamos dentro de unos meses poder encontrarnos y ver compartir también estas ideas que todo el mundo pregunta entonces Gabriel se reenganchó y está haciendo un ensayito rindo así como escuchar y gracias a esto como puse ahí en lo que publiqué esa vez después de mi 12 años de retirada de la actividad de laboratorio volví a hacer algo de laboratorio que era lo que siempre quise después de retirada porque la preparación en cuanto a la preparación de la solución porque en realidad están manejando moléculas no son de síndesis química pero son moléculas que están ahí ahí en el ajo no sé a ver vamos a escuchar lo que estás haciendo bueno ahí ya está tenés que apretar entonces esto hice una experiencia de un biopreparado que me había sugerido Maril para control de la roya blanca esa es la enfermedad digamos control de roya blanca mancha de cal que se llama en la plantación de rúcula la plaga control es como decía la roya blanca mancha de cal es una afectación de la planta de las crucíferas que se produce en las crucíferas y producida por un hongo que conocía con el nombre de alubocandia es el nombre del hongo que produce esa enfermedad es un hongo que tiene la particularidad de ser biotrófico o sea que se alimenta de las células vivas de la planta que ataca y el hospedante de ese hongo son como decía todas las plantas de la familia de las crucíferas particularmente rúcula y rabanito como ataca en en hojas de las plantas no es problema para consumir el rabanito que lo que se consume es la la raíz y quedaría yo encontré en facebook cuando le ponen en facebook le ponen recuerdos de hace un año o dos y justamente había un comentario sobre esto que yo había guardado y muchos preguntaban sobre la posibilidad o no de consumir la rúcula que la hoja tiene contiene este hongo y había mucha polémica algunos decían que sí otros decían que no se puede yo particularmente cuando el año pasado la tuve no la consumí me acordé le contaba la señora que me hacía acordar a un profesor que tuve en la escuela industrial cuando dábamos el tema de fabricación de pintura uno de los compañeros le preguntó si la pintura era veneno y el profesor le dijo yo no sé si será veneno pero por las dudas te aconsejo no tomar pintura esto sería más o menos no sé si es veneno o no pero si afecta si puede producir algo pero yo hasta ahora no la he consumido así que ahí está en eso vemos una imagen en una en planta de rúcula son esas manchas blancas amarilletas que se producen ahí la tenemos más notable ya como que ya está más amarilleta en la boca la característica de la enfermedad es que se manifiesta por la aparición de una cústula o ampollas de unos 2 milímetros que empiezan después empiezan a ensanchar y en su interior contienen la espora del hongo del alugo candia y cuando se rompen esas ampollas cuando se agrietan las ampollas y se desprenden esas esporas se disemina por el ambiente y son llevadas por factores como la lluvia o el viento y pueden transportarlo también a algunos organismos que anden ahí en el ambiente bueno el ensayo sí consistió en primero bueno en la bandeja la siembra de la rúcula la semilla usada es como es el término que se usa ahora la semilla propia eran de plantas de rúcula que había tenido yo del año anterior que tenían el problema así que por eso usé esa especialmente para ver si podía aparecer ahí es el primer paso presentarlo en la bandeja ahí ya cuando ya habían germinado ahí ya más desarrollada y después en un paso anterior un repique a macetas de cultivo hice la preparación de suelo donde fueron donde planté la rúcula para que el suelo tuviera una buena estructura le hice un laboreo superficial para crear esa parcela porque había tenido el problema que ya lo había hecho había hecho un laboreo pero había regado y después siguieron varios días de sol y eso produjeron en el suelo un requebrajamiento yo te voy a mandar esa foto a veces me llamó la atención como se había quedado el suelo después de la como lo había secado el sol pero volví a hacer el laboreo superficial y para protegerlo de futuros sol y demás factores que hubiera le hice una cobertura con rastrojo de maíz y algo de azarín bueno ahí ya están trasplantadas las rúculas las aplicaciones fueron parcela 1 directamente con agua como sería la testigo y la 4 la aplicación y lo mismo la parcela 2 y 3 para hacerlo de forma cruzada la parcela 2 también con agua para usar un blanco digamos como se dice aquí Miguel y la 3 también con la aplicación del preparado a ese momento no había todavía aparecido no se vio aparición de rollo blanco ahí ya tenemos la primera semana se nota que el cintiento también ya se va desarrollando a la primera semana en la primera aplicación y tampoco hay aparición hasta ese momento después de la primera aplicación no hay aparición de la roya blanca y ya la última aplicación a los 15 días de trasplantada esa fue la última observación que hice ayer prácticamente y todavía no al menos no ha aparecido deben quedar yo calculo que deben quedar unos 10 días por ahí para echar para la cosecha y es de esperar voy a seguir haciendo aplicaciones pero es de esperar que si hasta ahora no ha aparecido no creo que pueda haber porque en el cultivo anterior de la vida anterior que lo hice en las primeras hojas que había ya había aparecido el problema en este caso hasta ahora por lo menos no y lo que yo te preguntaba también tenía una duda es si será si también la solución esta de ACO puede actuar como de alguna manera abonar o utilizar de alguna manera la planta porque el crecimiento que tienen es bastante importante no he tenido notas que he hecho no estaban así bueno para eso tenés un ensayo para eso vos vas a comparar con el testigo y vos no vas a contar vas a tener que metir las hojas lo que también sé es que puedo decir que en ese lugar que lo hizo es que lo hice en el que el año pasado hice la su organización no sé si puede quedar un remanente todavía para que se me ha hecho el tratamiento de un tratamiento de suelo ni hablar también incluye mucho que no eso está ahora ¿no? sí tenemos tenemos un tiempo muy muy benigno en estos momentos el problema si empieza este tiempo así a ver qué es lo que pasa porque ese ese problema es y